¿Qué es la madre de los hijos de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la madre de los hijos de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Les cuento que hoy día estoy retirado de mis actividades profesionales, pero he estado trabajando anteriormente como conductor profesional para el Estado y también para el taxi, ahí me echando un poquito de una actividad con la otra. Eso me permitió estar siempre prendido de la radio, porque en un vehículo es lo que tengo, ¿verdad? Radio, CD, USB, pero radio. Y bueno, ahí fue que conocí a la radio Nuevo Tiempo hace, en realidad, estamos hablando de muchos años, 8, tal vez 10 años. Y a pesar de todo este tiempo, el entusiasmo no ha cambiado. O sea, seguimos prendidos en la radio Nuevo Tiempo, nos ha cambiado mucho, en muchos aspectos. Porque los mensajes, lo que transmiten realmente, poco a poco te van transformando. Realmente han cambiado cosas y realmente son más completas, porque ahora cuando conocimos nosotros, a través de la radio Nuevo Tiempo, nos fascinó esa verdad, esa realidad. Y wow, y esta verdad no la conocíamos. Eso fue una gran verdad revelada realmente para nosotros, tal cual como dicen las escrituras. Y ha hecho la diferencia. Realmente también a través de la radio descubrimos herramientas que antes, solo con el seminario, nos costaba un poco encontrar la forma, bueno, ¿cómo compartimos? ¿Cómo compartimos este mensaje? Interpretando la Biblia, regalándole una Biblia, ¿qué hacemos? Bueno, preparamos material, decíamos, hacemos algo, hacemos algún folleto que sea ilustrativo, que sea atractivo. No sabíamos, entonces siempre estamos ahí, que sí, que no, que sí, que no. Pero a través de la radio Nuevo Tiempo, con todo ese material que Ángeles de Esperanza comparte, hemos descubierto otro mundo también. Porque hay material, riquísimo material, para compartir y hacer llegar a la gente de muchas maneras. No solo con un perfil o con un sesgo religioso de regalar una Biblia, sino que tenemos materiales de familia, tenemos materiales de salud. Hemos regalado libros de cocina, por ejemplo, hemos regalado ese material de familia que, bueno, ha sido muy bienvenido en grupos de amigos. Tanto el taxi como manejar para el Estado fue una oportunidad para compartir la radio. Más de una vez, pasajes que, ¿qué está escuchando, señor? Estoy escuchando una emisora cristiana. ¿Es una emisora cristiana? Sí. ¿Cómo la encuentro? 101.3, Radio Nuevo Tiempo. Sí, la compartí muchísimas veces. Tengo muchos testimonios de gente, de haber compartido la radio muchísimas, muchísimas veces. Eso me ponía muy feliz. Radio Nuevo Tiempo para mí es, si pudiera definirlo de alguna manera, es como recurrir a un material de estudio que no es impreso, pero es un material muy importante. Es un vínculo muy estrecho, muy importante. Como decía, el ir allí y encontrar ya material procesado para entregar y compartir a los amigos, eso realmente es una gran diferencia. No es casualidad que sea un ángel de esperanza. En determinado momento dije, wow, ¿y todo este material qué es? Bueno, ya lo escuchaba a través de la radio que hay gente que hace un pequeño aporte para que eso sea posible. Y yo me estaba nutriendo de todo eso y había encontrado algo que estaba, digamos, de alguna manera resolviendo esa necesidad que yo tenía de compartir con mis amigos, con la familia, con gente a la cual quería hacerle llegar la palabra del Señor, el Evangelio, o cosas saludables, o otro material interesante. Y dije, pero esto merece, sin duda, merece una ayuda. Y sí, somos ángeles de esperanza con mi señora desde hace mucho tiempo. Y bueno, felices también de saber que ayudamos a que Ángeles de Esperanza crezcan.